Vamos a tomar unos breves minutos para emitir una declaración en el marco de la reunión de medio año de la Asociación Interamericana de Prensa, que se realiza GMI a propósito del cubar de asesinato de los periodistas, de los primeros periodistas ecuatorianos. Nosotros, la Asociación Interamericana de Prensa, junto a la Asociación Colombiana de Medios de Información AMI, la Asociación Ecuatoriana de Editorios de Periódicos, Ajedero, y representante de la prensa hemisférica reunida en Medellín, recubriamos ante la opinión pública el asesinato cobarde de nuestros tres colegas ecuatorianos secuestrados a manos de delincuentes narcoterroristas. Los criminales arrebataron la vida al periodista Javier Ortega, el fotógrafo a favor Rivas y el conductor Efraín Segarra, el comercio delito, lo cual enlutece al periodismo y a la prensa nacional. No solo estos tres colegas, sino también los pueblos de Ecuador y Colombia y el periodismo en toda América han sido trajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido en la región. Solicitamos a las autoridades correspondientes que no hagan ninguna concesión al terror y que frente a él todos los países y las instituciones actúen con la máxima civilidad y energía, con respecto a los derechos humanos, para capturar a los criminales y someterlos a la justicia.